Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Gálatas Hermanos, yo he muerto a la ley por medio de la ley, con el fin de vivir para Dios. Estoy crucificado con Cristo. Vivo, pero no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Y mi vida de ahora en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Palabra de Dios. Bendigo al Señor en todo momento. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Bendigo al Señor en todo momento. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. Bendigo al Señor en todo momento. Contempladlo y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. El afligido invocó al Señor. Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. Bendigo al Señor en todo momento. El ángel del Señor acampa en torno a quienes lo temen y los protege. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a él. Bendigo al Señor en todo momento. Todos sus santos temed al Señor. Porque nada les falta a los que lo temen. Los ricos empobrecen y pasan hambre. Los que buscan al Señor no carecen de nada. Bendigo al Señor en todo momento. El Señor está con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos. Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. A todo Sarmiento que no da fruto en mí lo arranca. Y a todo el que da fruto lo poda. Para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el Sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los Sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. Porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran fuera como el Sarmiento y se seca. Luego lo recogen y lo echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Pedid lo que deseáis y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre. Con que deis fruto abundante. Así seréis discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo. Que nos guía para entender esta hermosa palabra. Espíritu de Dios, ven sobre nosotros, sobre nuestra vida. Haganos comprender esta unidad de amor. El amor del Padre que envía a su Hijo. Para que nosotros podamos comprender estos misterios. Para que podamos llevar una vida santa. Llena de muchas bendiciones. Porque hemos nacido para dar gloria a Dios. Acompañado del amor maternal. De la Santísima Virgen María con todos los santos. Y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas. La unión y la comunión del creyente con Jesús es indispensable. Para poder dar fruto. Esta unión o permanencia con Él. Tiene lugar a través de su amor. Y es fuente de plenitud de su alegría. El Señor Jesús quiere seguidores alegres. Que vivan el amor y lo gocen. El Evangelio de San Juan presenta ese amor. Que es el modelo del Señor Jesús en medio de dos versículos que repiten este mismo mensaje. Mi mandamiento es que se amen unos a otros como yo los he amado. Capítulo 12, verso 17. Entre estos dos versículos, el evangelista presenta las cualidades del amor cristiano. Que nos revela el Señor Jesús se mide en términos de sacrificio, de obediencia, de autorrevelación y manifestación, de compromiso y fidelidad. Cuando uno ama de verdad, está dispuesto a los mayores sacrificios. A escuchar y obedecer. A revelar sus secretos e intenciones. Y a ser fiel a ese amor, aunque se presente en fallos humanos. El Señor es el hábito. Él es el centro de nuestra vida. Porque Él nos enseña el reino, la buena noticia. Entra a nuestra historia para sanar nuestro corazón. Que nosotros como hijos de Dios, estamos en un continuo aprendizaje. Y es por eso, que tenemos que ser podados para dar mejor fruto. Por la promesa de la palabra nos invita a estar limpios. Para que podamos permanecer en Jesús. Y que a través de la oración, permanece en nosotros. Pues el sanamiento no puede dar fruto por sí solo. Sino que debe permanecer en el Señor, que da el sentido de la vida. Y esa persona da fruto abundante. Ya hemos tenido ejemplos palpables. Mira cuando una persona tiene a Cristo. Sus actitudes son de esperanza. De fe. De confianza. Que a pesar de los momentos adversos. Confía que el Señor responderá en esos momentos difíciles de la vida. Pero el que no está en Dios. Se encuentra triste, cansado, agobiado, sin fuerzas. Quejándose. Criticando a los demás. Viviendo en el error. Y dejándose consumir por los vicios. Hasta el punto de perder el sentido en la vida. Y por eso corre el riesgo. Que lo puedan echar al fuego. Y arder en la condenación eterna. Por eso unámonos al corazón de Jesús. A través de la oración. De la Santa Eucaristía. Para que así podamos permanecer en Él. En sus palabras. Para que así viva en nuestro corazón. Como dice San Pablo. Ya no soy yo, sino es Cristo quien vive en mí. Y todo lo que pidamos. Se realizará. Y nos unimos. Conforme a la voluntad de Dios. Y como se reconoce un verdadero discípulo del Señor. Que vive en constante oración. Que los talentos. No son para sí. Sino para el servicio de la comunidad. Buscando siempre la gloria de Dios. Así seremos discípulos del Señor. En este día. Celebramos la fiesta. De Santa Brígida. Esta Santa Mujer tuvo la dicha. De nacer en una familia. Que tenía como herencia. De sus antepasados. Una gran religiosidad. Sus abuelos y bisabuelos. Fueron en peregrinación hasta Jerusalén. Y sus padres se confesaban. Y comulgaban todos los viernes. Y como era de la familia. De los gobernantes de Suecia. Tenían muchas posesiones. Empleaban sus riquezas. En construir iglesias. Y conventos. Y en ayudar a cuanto pobre encontraba. Su padre era gobernador. De la principal provincia de Suecia. Brígida nació en Utsala. Suecia en 1303. De niña. Su mayor gusto. Era oír a la mamá. Leer la vida de los santos. Cuando apenas tenía seis años. Ya tuvo su primera revelación. Se le apareció la Santísima Virgen María. A invitarla a llevar una vida santa. Totalmente del agrado de Dios. En adelante las apariciones celestiales. Serán frecuentísimas en su vida. Hasta el punto de que ella. Llegó a creer que se trataba de alucinaciones. O falsas imaginaciones. Pero consultó con el sacerdote más sabio y famoso de Suecia. Que le dijo que podía seguir creyendo. Que serán mensajes celestiales. Cuando tenía trece años asistió a un sermón de cuaresma. Predicado por un famoso misionero. Y este santo sacerdote. Habló tan emocionadamente acerca de la pasión y muerte de Jesucristo. Que Brígida quedó totalmente entusiasmada por nuestro Redentor. En adelante su versión preferida será la de Jesucristo crucificado. Un día rezando con todo fervor. Duró 28 años. Sus hijos fueron ocho. Cuatro varones y cuatro mujeres. Una de sus hijas fue Santa Catalina de Suecia. Un hijo fue religioso. Otros dos se portaron muy bien. Y Carlos fue un pícaro. Que la hizo sufrir toda la vida. Solo a la hora en que él se iba a morir. Logró la santa con sus oraciones. Que él se arrepintiera y pidiera perdón de sus pecados a Dios. Dos de sus hijas se hicieron religiosas. Y otra fue la oveja negra de la familia. Que con sus aventuras. Nada santas. Martirizó a la buena mamá. Fue pues una familia como muchas otras. Con gente muy buena y gente que hace sufrir. Brígida era la dama principal de las que colaboraban con el rey y la reina de Suecia. Pero en el palacio. Se dio cuenta de que se gastaba mucho dinero. En lujos y comilonas. Y se explotaba el pueblo. Quiso llamar la atención a los reyes. Pero a estos no le hicieron caso. Entonces pidió permiso. Y se fue con su esposa en peregrinación a Santiago de Compostela en España. En el viaje enfermó Ulf gravemente. Brígida oró por él. Y en un sueño se le apareció San Dionisio. A decirle que se le concedía la curación. Con tal de que se dedicara a una vida santa. El marido curó. Y entró de religioso cisterniense. Y unos años después murió. Santamente en el convento. En una visión. Oyó que Jesús crucificado decía. Yo en la vida sufrí pobreza. Y tú tienes demasiados lujos y comodidades. Desde ese día Brígida. Dejó todos sus vestidos elegantes. Y empezó a vestir como la gente pobre. Ya nunca más durmió en camas muy cómodas. Sino siempre sobre duras tablas. Y fue repartiendo todos los bienes. Entre los pobres de manera. Que ella llegó a ser también muy pobre. Con su hija Santa Catalina de Suecia. Se fue a Roma y en esa ciudad. Permaneció 14 años. Dedicada a la oración. A visitar y ayudar enfermos. A visitar como peregrina orante. En muchos santuarios. Y a dictar sus revelaciones. Que están contenidas en ocho tomos. Sufrió. Muy fuertes tentaciones de orgullo y sensualidad. Desde Roma. Escribió a muchas autoridades civiles y eclesiásticas. Y al mismo sumo pontífice. Que en ese tiempo vivía en Avignon, Francia. Corriendo muchos errores. Y repartiendo consejos sumamente provechosos. Sus avisos sirvieron enormemente. Para mejorar las costumbres. Y disminuir los vicios. Por inspiración del cielo. Fundó la comunidad de San Salvador. El principal convento estaba en la capital de Suecia. Y tenía 60 monjas. Ese convento se convirtió en el centro literario. Más importante de su nación en esos tiempos. Con el tiempo llegó a tener 70 conventos. De monjas en toda Europa. Se fue a visitar los santos lugares. Donde vivió. Predicó. Y murió nuestro Señor Jesucristo. Y allá. Recibió continuas revelaciones. Acerca de cómo fue la vida de Jesús. Les escribió. En uno de los tomos de sus revelaciones. Y son muy interesantes. En tierra santa parecía vivir. En éstasis todos los días. Al volver de Jerusalén. Se sintió muy débil. Y el 23 de julio de 1373. A la edad de 70 años murió en Roma. Con gran fama de santidad. A los 18 años de haber muerto. Fue declarada santa. Por el sumo pontífice. Sus revelaciones. Eran tan estimadas en su tiempo. Que los sacerdotes la leían. A los fieles. En las misas. Ahora nos unimos a través de la oración. Para que juntos veamos los regalos del cielo. En el nombre del Padre. Y del Hijo. Y del Espíritu Santo. Amén. Para el cielo te doy muchas gracias por tantos regalos y bendiciones que nos das. Porque manifiestas tu amor y tu ternura sobre la humanidad. Que nos enviaste a tu Hijo Jesús el Señor. Para darnos a conocer tu amor. Tu misericordia. A través del mensaje de salvación. Y así ser movidos por el amor. El perdón. El de ayudar y servir a los demás. Como lo hiciste tú. Hasta el punto de entregar tu vida en la cruz. Para rescatar a la humanidad. Que nos envías la promesa del Padre. El Espíritu Santo. Para poder comprender estos designios de amor. Entender tu santa voluntad en nuestras vidas. Unidos al amor de la Iglesia. La Esposa de Cristo. Con el Papa Francisco. Los Cardenales, Obispos. Sacerdotes. Diáconos. Comunidades religiosas. A través de un carisma. Y así poder entender tu santa voluntad. En esta vida de Iglesia. Y para ser fieles. Al llamado que nos haces. Y así como lo hiciste con Santa Brígida. Que la invitaste a contemplar. Esa entrega de amor en la cruz. Para orar por los que dudan. Por los que no creen. No aman y no esperan al Señor. O que han vivido una situación difícil. Que les ha hecho dudar de su fe. Por los gobernantes que aprueban leyes. Que destruyen la integridad del ser humano. Llevándolo al desorden. Y faltando. A ese compromiso con Dios. Conmigo mismo. Y con los demás. Que a la luz del Espíritu Santo. Anunciamos la verdad. Para que dé libertad a los hijos de Dios. Aquellos que están encadenados por la brujería. A la hechicería. El ocultismo. Buscando llenar vacíos. El querer poseer cosas. O manipular personas. Ser tentado por el tener el poder. El placer. De estos negocios ilícitos. O el narcotráfico. La trata de blancas. Tráfico de órganos. Que llegan a destruir la dignidad del ser humano. Atándolo a los vicios. El alcohol. La droidición. La pornografía. O creerse dueño de personas. Hasta llegar al maltrato. Verbal. Psicológico. Físico. Hasta el punto de querer quitarle la vida. Que se aleje todo espíritu de muerte. Que nuestra vida está en Cristo. El Señor que entregó la vida por nosotros. Que Él viene a tocar la puerta del corazón. Para sanar las heridas. De esas situaciones negativas que se pudieron vivir. Que Dios nos creó por un propósito. Ese llamado que nos hace. Y que a la luz del Espíritu Santo. Tener un buen desempeño. En nuestras vidas. Que sigamos orando. Para que con la sangre preciosa de Jesús. Se extermine este virus COVID-19. Pero el Señor nos está invitando a la conversión. A alejarnos del pecado. A descubrir el amor. Y tener rectitud. En nuestras vidas. Que nos unimos al corazón de las familias. A través de la oración. Como iglesia doméstica. Para que descubran esa vocación. Unidad. Talentos que Dios da. Para crecer juntos como familia. Porque la familia es el fundamento de la sociedad. Los padres que bendicen a sus hijos. Porque nuestros jóvenes y niños son el futuro del mañana. Oramos por todos los países. Gobernantes. Que ante estos momentos de crisis económica. Sepan escuchar el clamor de un pueblo. Para que hayan trabajos dignos. Con sueldos justos. Proyectos para la educación. La salud. Para que se quite todo monopolio. Y sepan ayudar con dignidad y respeto. A los hijos de Dios. Que seguimos orando por los que están enfermos. Por este COVID-19. Que pedimos por las llagas benditas. La sangre preciosa de Jesús para sanar a todas las personas que se encuentran enfermas. También por distintas enfermedades. Para que sean sanos, libres y bendecidos. Ahora entrega tu corazón, tu necesidad, tu historia. Que no estás solo. Dios está contigo. Que si crees en Él. Reclamas sus promesas. Verás la gloria de Dios. Porque el Señor está contigo. Ahora nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Haciendo sobre ustedes. Y les acompaño siempre. Amén. Oremos también por la iglesia. Las vocaciones. Porque la mía hace mucho y los trabajadores son pocos. Si oramos con fe. Veremos el regalo de la evangelización. A través de nuestros ministros. Santa Brígida. Ruega por nosotros. No se te olvide. Seguirme en las redes sociales. Padre Cifranco. Compartiendo los regalos del cielo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!